¿Qué es el estudio de Dios? Lo que hemos estado estudiando, hacer su voluntad va a requerir de cada uno de nosotros hacer ajustes en nuestras vidas. Y una vez que hemos hecho esos ajustes que pueden tener que ver con nuestros prejuicios, conceptos que teníamos en cuanto a lo que creíamos que era lo correcto o lo que debíamos hacer o el objetivo de mi vida, o ajustes en cuanto a mi ubicación o en cuanto a tener que dejar ciertas cosas, ¿verdad? Una vez que empezamos a hacer los ajustes en nuestras vidas, entonces vamos a estar preparados para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso no es otro que la obediencia. Anteriormente, ya no recuerdo en qué unidad, habíamos estado viendo cómo hay una estrecha relación entre amor y obediencia. Descubrimos que la obediencia es en realidad la manifestación de mi amor a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y Santiago nos recuerda en su carta que la fe que no obedece por medio de acciones es una fe muerta, es una fe que no tiene vida. Cuando los discípulos obedecieron a Jesús, entonces vieron y experimentaron el gran poder de Dios obrando en ellos y alrededor de ellos. Pero cuando no actuaron con fe, cuando no hicieron la voluntad de Dios, no experimentaron sus obras poderosas. ¿Qué es la obediencia? Bueno, los siervos lo tienen que saber muy bien porque un siervo, y sabes que esta palabra que aparece reiteradamente en el Nuevo Testamento, para hacer referencia a los discípulos, a los seguidores de Jesús, a aquellos que le han entregado sus vidas, no tienen nada que ver con la palabra o con la excepción que hoy tiene la palabra siervo. Hoy pensamos en un siervo como, en algunos casos, un empleado, una persona contratada para ejercer unas labores quizás domésticas, pero que tiene todos sus derechos. Tiene derecho a que no se le exija más allá de las competencias que están estipuladas en el convenio laboral, a que no se le pida que trabaje más de las horas convenidas por las que se le paga, a que se le respete su dignidad, etcétera, etcétera. Hay un montón de derechos, ¿verdad?, de cualquier trabajador. También hablamos de siervos a aquellos que están en la función pública, que son funcionarios administrativos o incluso ministros del gobierno, servidores públicos, ¿verdad? Aún cuando el carácter de siervo no pega muy bien, ¿verdad?, porque más bien parecen los señores del país. Ellos mandan, ellos son los que tienen la sartén por el mango y además todos se doblan ante ellos. Cuando visitan una ciudad, dependiendo del cargo, si es el presidente del gobierno, si es un ministro, los alcaldes les hacen pleitesía, porque saben que recibir subvenciones y ayudas va a depender en gran medida de caer en gracia de estas personas. Así que tampoco nos sirve esta idea para describir el concepto de siervo neotestamentario. En realidad la palabra siervo sustituye a otra que hoy en día no tiene mucha popularidad y es esclavo. Un siervo en el tiempo de Jesús no era otra cosa que un esclavo, era una persona que no tenía derecho a nada, era una persona que había sido adquirida, comprada en el mercado por un precio y que era posesión de su amo que incluso en aquel tiempo entre los romanos se inventariaban los romanos o los esclavos como herramientas móviles. Era lo mismo que tener un tractor o lo mismo que tener cualquier otro tipo de herramienta que se movía, un buey, era lo mismo que tener una camada de perros. Permitidme la comparación que puede sonar muy fuerte, pero de igual manera que cuando tú tienes un perro, hoy es verdad que todo este movimiento animalista ha conseguido que los animales tengan derechos. Hasta no hace mucho tiempo había personas que podían ser muy crueles con los animales, amputarlos y no había ninguna ley que les castigara por ello, porque era así. Y de hecho, cuando un perro de tu propiedad tiene una camada, tú no le pides permiso a la perra para ver si puede regalar un cachorro porque ya tienes muchos, no, dispones de ellos porque son de tu pertenencia y entonces los regalas, los vendes o haces lo que quieras sin considerar que esto puede afectar anímicamente o emocionalmente a la mamá, ¿verdad? Pues en el tiempo de Jesús era lo mismo. Uno poseía un esclavo igual que quien hoy posee un animal. Hoy los animales tendrían más derechos que los esclavos. Pero entonces un siervo sabía que lo que él tenía que hacer era obedecer todas y cada una de las órdenes que su amo le indicara. Él no tenía alternativa para escoger si quería obedecer o no. No, elegir no obedecer era rebeldía. Y la rebeldía, la desobediencia, se pagaba caro. Tenía consecuencias muy serias. En una ocasión Jesús relata una palabra para hablar acerca de la obediencia. Dice así en Mateo 21, 28 y siguientes. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él contestó y dijo, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro le dijo lo mismo. Y él respondió diciendo, sí, señor, yo voy. Y no fue. Y Jesús pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del padre? Y la respuesta es obvia. Si bien es cierto que no podemos alabar a ninguno de los dos por su actitud, la realidad es que fue el primer hijo el que dijo que no, pero se arrepintió. Y después fue el que obedeció al padre y que cumplió la voluntad del padre. Porque obedecer significa hacer lo que se te ha ordenado. Y algunos quieren que Dios les utilice, ¿verdad? Que Dios les dé un ministerio, que Dios les dé una misión. E incluso a priori están dispuestos a cualquier cosa. Recuerdo un joven, esto lo contaba siempre el rector de nuestro seminario, que era José Borrás, con su peculiar sentido del humor. Y él decía en una iglesia un joven que, emocionado por una predicación misionera, se dirigió a su pastor y le dijo, creo que Dios me está llamando para ir de misionero a Abyssinia. Ni siquiera sé dónde queda Abyssinia, pero muy lejos, ¿verdad? Y el pastor que lo conocía y sabía que este joven no se caracterizaba por tener un celo evangelístico, que nunca asistía a las campañas evangelísticas de la iglesia, le dijo, mira, yo creo que estás entendiendo mal y Dios te está diciendo que vayas a tu vecina. No a Abyssinia, sino a tu vecina. Y efectivamente, hay gente muy dispuesta a heroicidades, a grandes misiones y dispuestos a pagar cualquier precio, ¿verdad? Pero Dios considera sus vidas, observa que no han sido obedientes en las cosas que ya les ha mandado y posiblemente no les confíe en nada más. Porque nuestro problema, como alguien decía, no está con las cosas que no entendemos de la Biblia. El problema está, ¿qué hacemos con lo que sí entendemos? Porque Dios nos dio claramente mandamientos, tenemos los diez mandamientos, los estamos obedeciendo. Jesús dijo que debíamos de amar a nuestros enemigos. Jesús, ¿puedes hacer esto? Jesús mandó a la iglesia que hiciera discípulos a todas las naciones. Estás haciendo todo lo que sabes que debes de hacer para obedecer esta gran comisión, este gran mandamiento. Dios nos dice en su palabra que debemos de vivir en unidad, guardando la unidad que Él ha creado en su cuerpo y que debemos de vivir en unidad con nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? ¿Nuestras relaciones en la iglesia se caracterizan por el amor y la armonía? En todos los casos, las órdenes de Dios no están dadas para que elijamos entre ellas las que queremos cumplir, las que nos gustan, aquellas con las que concordamos y podernos olvidar de las restantes. Él pretende que precisamente a partir de nuestra relación de amor con Él podamos obedecer todos sus mandamientos. Recordad lo que decíamos al principio. Hay una estrecha relación entre el amor y la obediencia. Es la evidencia de que yo amo a Dios, es que guardo sus palabras, es que le obedezco. Y cuando Dios ve que soy fiel y obediente en lo poco, es cuando dice que me pondrá sobre más, me dará nuevas responsabilidades, nuevos desafíos, nuevas metas. El capítulo, la unidad que estamos considerando hoy, centra nuestra atención precisamente en la última de las siete realidades espirituales de una experiencia con Dios. Hacemos un poco de memoria, a ver si nos acordamos de todas ellas. En primer lugar, la primera realidad, un hecho incuestionable es que Dios está obrando a tu alrededor. Dios no ha dejado de trabajar ni un solo día y Él está obrando a tu alrededor. El problema es que muchas veces no lo percibimos, ¿verdad? No obstante, no solo Él obra, sino que Él quiere que nosotros sepamos lo que Él está haciendo. Él se va a revelar, nos va a mostrar lo que está haciendo. Y debemos de entender que esa revelación, cuando Él nos permite ver su obra, lo que Él está haciendo, esto constituye en sí mismo una invitación a que nos unamos con Él. Y en cuarto lugar, Él nos va a decir, claramente nos va a hacer saber qué es lo que quiere que nosotros hagamos para colaborar con Él. Esto nos va a llevar a una situación de crisis, una crisis en la que vamos a tener que decidir si creemos a Dios o si creemos que nosotros sabemos mejor que Dios qué es lo que se debe de hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo. Si vamos a creer que si Dios nos llama para hacer algo, nos va a capacitar y nos va a dar los recursos, o si no veo, no tengo pájaro en mano, no tengo los recursos, no voy a dar ni un solo paso. Esa crisis, esa encrucijada de qué camino tomo, un camino de confianza en Dios, aunque no vea aún los recursos, pero sabiendo que Él no fallará, o no, quedarme quieto, esperar, seguir haciendo lo que sé que puedo hacer con mis recursos. Bueno, eso se resuelve, esa crisis con fe, únicamente con fe, cuando decido creer que Dios es quien dice que es y que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer y con obediencia, ¿verdad? que es lo que estamos considerando hoy. Y esto da lugar cuando tú obedeces a Dios haciendo lo que Él quiere que hagas para sumarte a lo que Él está haciendo, da lugar a que Dios obre a través de tu vida. Y entonces tú tendrás una experiencia con Dios por la que vas a conocer a Dios de primera mano, por tu propia experiencia. Quizás muchos como Job, de Oídas, habíamos oído acerca de lo que Dios es o puede hacer. Y es verdad que para muchos ciertos atributos de Dios no son más que eso, características que intelectualmente aceptamos que pertenecen a Dios. Entendemos que Dios es así, pero no lo hemos llegado a experimentar en nuestras vidas y eso adolece de aquello que realmente tú sabes que es cierto porque lo has vivido, ¿verdad? O sea, recordáis aquel ciego de nacimiento a quien Jesús sanó y que los fariseos depresionaban para que reconociera que no había habido tal milagro e intentaban convencerle teológicamente con argumentos como que Dios no oye a los pecadores, ¿no? Y si este es un pecador, Dios no pudo obrar, por tanto, Dios no te sanó. Y él decía, respondía, yo solo sé una cosa y a eso se aferraba, ¿verdad? Él no entendía de teología, no podía discutir con los fariseos, no tenía argumentos, a lo mejor ni facilidad de palabra, pero solo había una cosa que sabía que era cierta. Y es que antes era ciego y ahora veo. Esta es mi experiencia y de ahí nadie podía moverlo, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre cuando tú tienes una experiencia con Dios. A lo mejor no tienes argumentos para debatir con otras personas, pero tú sabes que algo es real, porque lo has vivido, porque lo has experimentado en primera persona. Unirse a Dios demanda ajustes importantes en nuestras vidas, ¿verdad? Para que Él pueda llevar a cabo su voluntad a través de nosotros. Y cuando nosotros sepamos lo que Dios ha dicho y sepamos lo que está por hacer y hayamos ajustado nuestra vida a Él, queda un paso por dar y ese de la obediencia, obedecerlo. Y cuando lo obedecemos, entonces lo experimentamos, experimentamos a Dios obrando a través de nosotros. Pero para ello es necesario obedecer. En varios aspectos, la obediencia es el momento de la verdad. Lo que tú hagas va a revelar, en primer lugar, lo que crees verdaderamente acerca de Dios. Podemos decir con mucha facilidad que yo creo que Dios es todopoderoso, pero luego en la práctica, cuando tú no eres capaz de dar un paso porque no tienes los recursos, aunque sientes que Dios te está pidiendo que des ese paso, estás realmente diciendo que no crees que Dios es todopoderoso. Cuando alguien te invita para hablar en la iglesia, pues para compartir un pensamiento o lo que sea, y tú por vergüenza dices, yo, yo no, yo no sirvo para hablar, ¿verdad? Te estás diciendo que tú no crees que Dios tenga poder para darte palabras o darte habilidad para poder transmitir una palabra de su parte. Por tanto, en realidad, tú estás hablando acerca de qué es lo que crees por medio de tus acciones. En segundo lugar, determinará si es que experimentará su obra poderosa en ti y a través de tu vida. Y en tercer lugar, determinará si llegarás a conocerlo más íntimamente. Cuando llegas al momento de la verdad, debes de decidir si obedecerás a Dios, pero no puedes obedecerlo a menos que le creas y confíes en él. Y no puedes creer y confiar en él a menos que lo ames. Y no puedes amarlo a menos que lo conozcas. Por eso, cada nueva orden o misión va a exigir una nueva manera de conocerlo. Y el Espíritu Santo te va a enseñar de Jesús de modo que puedas confiar en él y obedecerlo. Y entonces lo vas a experimentar de maneras completamente nuevas. Así es como crecemos. Es una especie de círculo virtuoso. Hay el círculo vicioso que va siempre a peor, pero también hay un círculo virtuoso. Y es el que nos presenta este estudio de mi experiencia con Dios. Dios nos revela lo que está haciendo para invitarnos a unirnos a él. Es verdad que tendremos esa crisis que resolveremos cuando hagamos los ajustes y decidamos obedecer. Cuando obedezcamos, vamos a ver cómo Dios obra a través de nuestras vidas, lo que nos va a dar un nuevo conocimiento de él. Y esto nos va a capacitar para que Dios nos muestre otro área, otro lugar donde también está obrando invitándonos a asomarnos a él. De tal manera que cuando resolvamos nuestra crisis, obedeciéndole y creyéndole, entonces volvamos a experimentar a Dios. Si recordáis en el caso de la muerte de Lázaro, muchas veces lo he comentado, Marta conocía perfectamente que Jesús sanaba a los enfermos. Por eso le recrimina que si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque sabía que él podía sanarlo. Ahora, Jesús lo que quiere es que crezca, que no se quede ahí, que vaya un paso más allá y quiere enseñarle que él es la resurrección y la vida. Y cualquiera que esté muerto y cree en él, vivirá eternamente. Y le pregunta, ¿tú puedes creer esto? ¿Puedes dar este paso de fe? ¿Puedes creer en mí y en lo que te digo? Y entonces experimentó a Dios obrando en esa situación y levantando a Lázaro de la muerte. Y entonces supo que Jesús no solo curaba a la gente, sino que tenía el poder para vencer a la muerte y que la muerte no tenía la última palabra. ¿Entendéis? Y eso nos va a llevar de gloria en gloria, ¿verdad? Hasta que crezcamos hasta la plenitud de la estatura de Cristo, que es la meta de Dios para nuestras vidas. Como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, a partir de verso 3, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Jesús lo definió de otra manera cuando dijo también en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces, yo les declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. La obediencia es sumamente importante. Si tú sabes que Dios te ama, nunca debieras discutir una orden impartida por Dios, porque vas a saber que siempre va a ser lo correcto y lo mejor. Podría no ser así si tú sospecharas que Dios te tiene manía o que Dios quiere fastidiarte y entonces lo que te manda es para hacerte daño, para que sufras. Pero si tú sabes que te ama, si yo sé que mi hijo puede saber que yo daría mi vida por él, que yo lo voy a cuidar y que cualquier cosa que a él le duele, a mí me duele y que yo solo voy a permitir aquello que sea bueno para él, cuando lo llevo al cirujano para que le opere de apendicitis o cualquier otra cosa, claro que va a sufrir. Y yo me imagino cuando le clavan la aguja para inyectarle la anestesia, mirándolo, ya viví esta experiencia, mirándome con una cara de no entiendo qué está pasando, ¿por qué dejas que me hagan daño? Pero si él pudiera comprender, se daría cuenta de que la única razón por la que yo permito que le hagan ese mínimo daño es por el bien que va a venir, porque va a ser para su sanidad, para su salud, ¿verdad? De tal manera que cuando tú sabes que Dios te ama y es todopoderoso para hacer que solo lo que él quiere ocurra y lo que él no desea no sucede en tu vida, entonces no vas a tener dudas de que cuando Dios te dice algo, es algo bueno para ti, ¿verdad? Observa lo que dicen las Escrituras respecto a la obediencia. Si escuchas Deuteronomio 28, verso 1 y 8, si escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Jehová mandará bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. En Jeremías 7, 23, dice el Señor, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo camino que os he mandado para que os vaya bien. En Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Yo os mostraré a que es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cayó, acabó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. Pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu contra ella, enseguida cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y un texto más en Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En todos estos textos, Dios dice que Él bendice a quienes le obedecen. Y los beneficios de la obediencia van más allá de lo que alcanzamos a imaginar. Incluye en la condición de ser pueblo de Dios, de ser miembros de su familia, de tener un cimiento sólido, de modo que cuando se abatan sobre ti las tormentas de la vida, no seas movido. Y también poseer el conocimiento de la verdad espiritual. La obediencia es justo lo opuesto de la rebelión contra Dios. La desobediencia es un serio rechazo a la voluntad de Dios. Y también esto tiene serias consecuencias. De hecho, en Deuteronomio 28, a partir del verso 15, va a hablar acerca del costo de la desobediencia. Y dice así. Pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, Jehová enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo lo que emprenda tu mano, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, por los cuales me habrás abandonado. La obediencia, desde luego, acarrea bendición, sin duda alguna, pero tiene un alto precio. O hay un precio que hay que pagar. No solo tú, sino también aquellos que están contigo, aquellos que te rodean. No puedes conocer y hacer la voluntad de Dios sin pagar el precio de hacer ajustes en tu vida, que implican muchas veces renuncia y obedecer. Y la disposición para pagar el precio de seguir su voluntad es uno de los mayores ajustes que deberás hacer. Y es precisamente aquí, cuando Jesús empezó a hablar del precio, del costo, de seguirle, que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y es aquí también donde muchas iglesias no llegarán a conocer y experimentar el cumplimiento de los propósitos y la voluntad de Dios a través de ellos, porque no están dispuestas a pagar el precio de la obediencia. Aquellos que están dispuestos a pagar el precio y vivir en obediencia son los que van a experimentar el poder y la presencia de Dios obrando en ellos y a través de ellos. Encontramos múltiples ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es de Saulo. Él formaba parte de la estructura del poder religioso en Jerusalén. Había asumido el liderazgo en la búsqueda de los cristianos para llevarlos a la prisión o a la muerte. Y estando en el camino de Damasco para cumplir con este cometido, Saulo tiene un encuentro con Jesús y él le dice que lo ha escogido como un instrumento elegido para llevar el Evangelio a los gentiles. Y tuvo que experimentar un cambio total de dirección. De perseguir a los cristianos pasó a proclamar a Jesucristo como el Cristo, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos va a pedir a nosotros que le sigamos de manera que muchas veces vamos a tener que cambiar nuestros planes de manera radical. Para Pablo el ajuste tuvo un alto precio. Llegó a significar incluso poner en riesgo su vida. Los ajustes y la obediencia que se requieren también de nosotros posiblemente van a tener, no digo que el mismo alto precio, porque no son los mismos tiempos, ni cada persona es igual a Pablo, ¿verdad? Ni todos estamos llamados a lo mismo, pero para cada uno de nosotros, sin duda alguna, va a tener un coste. A veces la obediencia a la voluntad de Dios va a conducir a la oposición o a la incomprensión. Y hemos vivido, y lo estamos viviendo aún en el presente, el caso de jovencitos que se convierten a Cristo y reciben, cuando no la oposición, la incomprensión de la familia, que les resiste, que les prohíbe salir de casa, que los castiga, que les impiden que vengan a la iglesia, ¿verdad? Porque no conocen, porque desconfían, porque hay toda esta idea, hoy ya menos, hoy ha cambiado de paradigma. Cuando yo era joven, lo que no era católico era una secta y, por tanto, los padres no querían que sus hijos se vieran envueltos con sectarios, ¿verdad? Con género rara, que sabían en qué creían y qué eran peligrosos. Hoy en día, ya no hay clases de concepto, lo que hay es un descrédito hacia la religión en general, de tal manera que todo lo que suene religioso se ve como fanatismo y, además, como un germen que puede llevarte a la locura o cosas peores, ¿no? Así que yo creo que cualquier padre que ama a sus hijos, cuando escucha que su hijo está en contacto con una religión, cualquiera que sea, ya le entra tembleque por dentro, ¿no? Y se opone. Y a veces el ser fiel al Señor y responder a su llamado, a algunos les ha costado. Os citaba al rector de mi seminario, José Borrás. Él en España es una persona, o era una persona muy reconocida, conocida porque él era sacerdote católico cuando tuvo una conversión a Cristo y cuando llegó a casa de sus padres desde el convento y les contó el cambio que se había producido en su vida, sus padres literalmente lo echaron de casa. Le pusieron la maleta en la calle, le cerraron la puerta y le dijeron que, como hijo, había muerto para ellos y que no querían volver a saber nada de ellos. Cada vez que don José Borrás contaba su testimonio, él citaba el Salmo 27, aquella parte en la que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, tú me recogerás, ¿no? O con todo Jehová me recogerá. Y decía que esta era la experiencia que había vivido y cómo se encontró en la calle sin recursos, sin nadie a quien acudir y un hermano en la fe lo alojó en su casa y luego Dios fue abriendo puertas. No obstante, muchas veces el coste, los ajustes que tendrás que hacer por obedecer y seguir a Jesús van a implicar la crítica, la oposición o la incomprensión. De hecho, debido a su obediencia, Pablo tuvo que sufrir mucho a causa de Cristo y la lista de sus castigos, de sus prisiones, de sus peligros, cuando la leemos en la Carta a los Corintios, parece mucho más de lo que una persona humana puede soportar, ¿verdad? Y él concluye la Carta a los Gálatas diciendo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Evidentemente, estas experiencias él no las había vivido antes de comenzar a hacer la voluntad de Dios en su vida, sino a partir de que empezó a obedecer a Jesús, empezó a sufrir persecución. Y muchas veces ocurre que literalmente es así. Hay un Evangelio rosa que te dice que cuando aceptas a Jesús todos los problemas en tu vida se solucionan, cuando en realidad muchas veces aceptar a Jesús y empezar a obedecerlo va a traer un montón de problemas a tu vida que no tenías antes. Pero ahí se va a poner a prueba lo que de verdad crees y si estás dispuesto a obedecer a Dios o no. Cuando Moisés obedece también el llamado de Dios para decirle a Faraón que deje salir a su pueblo de Egipto, ¿la consecuencia cuál fue? Que Faraón impuso una carga de trabajo más pesada a Israel. Tenían que conseguir la misma cantidad de producción pero ahora no le iban a proveer los materiales, la materia prima, de tal manera que tenían que trabajar mucho más y no se les permitía producir menos. Y esto fue gravoso para el pueblo de Israel hasta el punto de que se quejaron a Moisés no de por qué venía a hacerles más mal de lo que ya estaban soportando. Mirad, otro de los casos característicos donde por obedecer a Dios esto acarrea un alto coste no sólo para ti sino para los que están contigo lo encontramos en el caso de Jesús y María. ¿Recordáis la película de Mel Gibson de la pasión y con cuánta crudeza se describe visualmente lo que debió de ser el sufrimiento que experimentó Jesús durante el castigo que le infringieron los soldados romanos y la crucifixión? Y desde luego parece más de lo que alguien puede soportar. Yo no sé vosotros pero el que se te claven esas postas metálicas que estaban en la parte terminal del látigo en los huesos o sea atraviesen la carne lleguen a sujetarte en el hueso y que tiren arrancando sangre y a veces trozos de hueso en vivo sin ninguna anestesia bueno aquellos que se han vacunado verdad así que iban con el dolor de un pinchazo no bueno imaginaos lo que es esto pues os digo con toda sinceridad que si yo pudiera escoger yo no sé quién quisiera ser en esa situación Jesús sufriendo el martirio o María viendo sufrir a su hijo no sé qué dolor sería más insoportable para mí verdad porque en otras ocasiones sí que he sentido el deseo de pedir que lo que sufrían mis hijos pudiera venir sobre mi vida para que ellos no tuvieran que sufrirlo y como padre yo creo que aquellos que lo soy sabéis que os duele más verlo sufrir a ellos que el sufrimiento propio claro tampoco deseo que me traten como le trataron a él me aterra me horroriza pensar el ser sometido a un castigo semejante pero sin embargo no solo sufrió Jesús también María también los que le amaron también sus discípulos igualmente con Pablo cuando él predicó en Tesalónica y huyó al final de la ciudad los que estaban con Pablo tuvieron que pagar el precio de ser encarcelados y maltratados como Jasón por el hecho de estar asociados a Pablo ellos no habían hecho nada malo más que estar con Pablo pero como querían hacerle daño a Pablo y lo persiguieron cogieron a Jasón y lo llevaron a la cárcel y allí lo azotaron y no debemos de pasar por alto este aspecto fundamental que encierra el conocer y hacer la voluntad de Dios Dios te revelará sus planes y propósitos pero para ti y quienes están a tu lado la obediencia tendrá un precio el autor Henry Brackaby contesta una pregunta interesante que yo creo que muchos se hacen y es si cuando una persona desobedece la voluntad de Dios Dios le da una segunda oportunidad y él responde y concuerdo con él que sí a veces sí pero no siempre ofrece segundas oportunidades desde luego no está obligado a hacerlo y me reconforta mucho saber que Dios es un Dios misericordioso y que muchas veces él no nos trata como merecemos y que nos da segundas, terceras cuartas y quintas oportunidades y aún más ¿verdad? y de hecho lo vemos también repetidamente en la Biblia como Dios da nuevas oportunidades un ejemplo claro es Jonás al que Dios llama para ir a predicar a Nínive y Jonás que era vecino de Nínive ¿verdad? era un hijo de Samaria y por tanto tenían toda una historia de luchas de conflictos conflictos armados que seguramente habían producido que seres amados de Jonás hubieran perecido a manos de los ninivitas y cuando Dios dice que vaya a predicar allí Jonás no tiene ninguna gana de que Dios le salve ni de que muestre su misericordia y por tanto huye en dirección contraria viene hacia España y se embarca pero lo que ocurre conocéis perfectamente la historia es que se desata una tempestad y Jonás es echado por los tripulantes de la nave al mar y allí un gran pez lo detiene durante tres días dentro de su tripa dentro de su barriga hasta que finalmente Jonás se arrepiente y y y se dispone a hacer la voluntad de Dios y entonces Dios le da una segunda oportunidad para obedecer y la segunda vez que obedece pues tampoco tiene la mejor actitud que que pudiéramos esperar de alguien que se ha arrepentido porque él va a Nínive con una absoluta desgana a predicar un mensaje que en cualquier curso de homilética suspendería el mejor el más magnánimo de los profesores un mensaje sin introducción sin anécdota sin nada que atraiga la atención sin conclusión un mensaje de una sola frase de aquí a 40 días Nínive será destruida era lo único que dijo y lo fue repitiendo pero de tal manera que Dios obró a través de su mensaje y 120.000 personas se convirtieron al Señor y se arrepintieron y conocéis como termina la historia Nínive o Jonás se sienta a las afueras de Nínive a ver que va a ocurrir y crece una calabaza que le da sombra y él pues descansa del calor del sol a la sombra de esta calabacera pero se seca y entonces Jonás se siente como que todo me sale mal enormemente fastidiado y empieza a quejarse y a lamentarse de que se hubiera secado la higuera o perdón la higuera la calabacera y entonces Dios le muestra cómo es posible que Jonás sea capaz de tener misericordia de sentirse tan empático con una calabacera que ni plantó ni cuidó que un día creció y al día siguiente dejó de estar y cómo Dios no va a tener misericordia de sus criaturas y a través de esta experiencia de Dios obrando a través de la vida de Jonás Jonás pudo aprender algo más profundamente de primera mano de Dios y de su carácter algunos de los grandes siervos de Dios se encontraron también quebrantados por el pecado y la desobediencia y no obstante Dios no los abandonó si Dios solo le permitiera al ser humano equivocarse una vez Moisés nunca hubiera llegado a ser la persona que fue porque no se equivocó a una se equivocó muchas veces ¿verdad? Abraham comenzó con una enorme fe pero cuando llega a Egipto desaparece la fe y de repente él tiene que mentir y utilizar todos sus recursos humanos para intentar proteger su vida y se olvida de que Dios está con él y que él le protege ¿no? Igualmente David conocéis su historia y como es capaz de traicionar al Señor y cometer pecados tan serios como los que cometió y lo mismo hizo Pedro al negar a Jesús o Saulo que comienza su servicio a Dios persiguiendo a la iglesia ahora es cierto decíamos que la obediencia tiene un precio pero la obediencia también se paga y Dios nunca toma con liviandad con ligereza la desobediencia de hecho la desobediencia de Jonás casi le cuesta la vida a Moisés el asesinato del egipcio le costó pasar 40 años en el desierto al Israel en no confiar en Dios y obedecerle en entrar a tomar posesión de la tierra que Dios le daba le llevó a que toda esa generación pereciera en el desierto los primeros tiempos del ministerio de Pablo también se vieron afectados por por su desobediencia aunque inconsciente ¿verdad? de hecho al principio nadie se acercaba a él y recelaban de él le rehuían se le cerraban las puertas por la fama que tenía de ser perseguidor de los cristianos y en cuanto a nosotros Dios está interesado en desarrollar nuestro carácter y a veces va a permitir que sigamos adelante con nuestra desobediencia pero nunca nos va a permitir ir demasiado lejos sin disciplinarnos y cuando nos disciplina siempre es con el propósito de restaurarnos de hacernos volver a su camino en nuestra relación con Dios él puede permitir que tomes una decisión equivocada pero el Espíritu no te va a abandonar y estará convenciéndote de pecado y de justicia y de juicio y te va a llevar a reconocer que esa no es la voluntad de Dios para tu vida y te va a guiar hasta que encuentres el camino correcto y entre tanto sin duda alguna Dios podrá utilizar incluso el fruto de tus errores cosas malas que puedan ocurrirte para tu bien sin duda alguna aunque cuando Dios perdona y a menudo ofrece una segunda oportunidad no debemos de jugar con esto no debemos de menospreciarlo porque a veces Dios no da segundas oportunidades cuando Saúl desobedeció Dios le quitó la corona Nadab y Abiú los hijos de Arón fueron desobedientes al ofrecer al señor incienso extraño que él no les había mandado y dejaron de contar para Dios Moisés le robó a Dios la gloria recordáis que cuando necesitaban agua y Dios da instrucciones a Moisés para que golpee la roca con su vara Moisés le dice al pueblo escuchad rebeldes sacaremos para vosotros agua de esta roca y no sé si notáis ahí pero ahí lo que hace Moisés es atribuirse el mérito sacaremos agua Moisés no iba a sacar agua de ninguna parte él no tenía ningún poder para hacer que la roca se convirtiera en un manantial era Dios que lo iba a hacer pero él se abroga verdad él se atribuye el mérito o en sociedad con Dios vamos a hacer esto por vosotros no tú no vas a hacer nada tú eres la herramienta por la que Dios va a actuar a favor de su pueblo pero la consecuencia es que Dios no pudo entrar en la tierra prometida él no pudo ver con sus ojos bueno lo vio en la distancia pero no pudo verdad vivir la experiencia de poseer la tierra que Dios había prometido a su pueblo termino con un breve resumen es que los ajustes tanto como el alto precio de la obediencia anteceden a la experiencia de la presencia de Dios y a su poder obrando a través de ti muchos creyentes e iglesias llegan al momento de la verdad y deciden que el precio a pagar de la obediencia es muy alto lo que a menudo no llegan a considerar es que el precio de la desobediencia todavía es mucho más caro obedecer cuesta pero no obedecer tiene un precio mucho más caro para nosotros en ese sentido muchas veces Dios nos va a colocar en esa tesitura de ver si estamos dispuestos a pagar el precio y esto es la evidencia de que le amamos así que recordamos verdad Dios está obrando en el día de hoy él nos va a revelar lo que está haciendo y esto constituye una invitación a que nos unamos a él nos va a hacer saber claramente que es lo que nosotros tenemos que hacer y entonces tendremos que empezar a ajustar nuestras vidas en primer lugar a decidir si creemos en Dios o el miedo nos echa para atrás o nuestra preocupación o nuestras propias ideas nos llevan a tomar un camino diferente y cuando decidamos seguir a Dios y confiar en él y hacer los cambios en nuestra vida para poder obedecer recordad que este es el paso el que marca la diferencia en todo hasta aquí es un proceso pero el punto de inflexión está a llegar a este punto cuando tú obedeces Dios obra a través de ti y eso será una experiencia con Dios tan real que nunca tendrás dudas de que Dios es real que Dios os bendiga y terminamos con una oración Padre te damos muchas gracias por tu palabra y sobre todo por lo que nos estás enseñando en este tiempo y queremos pedirte que abras nuestros ojos para que podamos ver lo que tú estás haciendo Señor deseamos ser herramientas útiles en tus manos y deseamos que puedas utilizarnos Padre sabemos que hay un precio que pagar para ello y que muchas veces nos puede aterrar nos puede infundir preocupación o miedo el pagarlo pero haznos entender que no pagar ese precio es todavía más caro es vivir una vida Señor separados de ti infructífera una vida en el desierto y no queremos esto sino al contrario queremos experimentar como tú estás vivo y eres real en nuestras vidas y a través de nuestras vidas obrando con todo tu poder y oramos por ello Señor que tú puedas hacer tu voluntad como se hace en el cielo entre nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús Amén